La iglesia de San Miguel se encuentra en la localidad de Puente Viesgo, en la comunidad autónoma de Cantabria. Se trata de una construcción neorrománica realizada entre los años 1948 y 1957, sobre los restos de una iglesia anterior de la que existen datos desde el año 1601, del edificio antiguo sólo se conserva la torre y una de las capillas. Tiene planta rectangular, dividida en tres naves y ábside semicircular. El crucero está coronado por una cúpula sobre trompas. La fachada principal está en el lado norte y presenta una portada con arquivoltas adelantadas sobre el astial flanqueado por torres semicirculares. Las columnas tienen esculturas que recuerdan a los profetas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. En el lado oeste hay otra puerta mucho más sencilla y que es la que se utiliza habitualmente. En el interior destaca la decoración del ábside, donde llama la atención un friso escultórico del apostolado. También hay que fijarse en los capiteles de los pilares, ya que en ellos aparecen motivos claramente románicos. Otra de las piezas importantes la encontramos en la capilla bautismal. Se trata de un Cristo esculpido en piedra, obra del artista cántabro Jesús Otero.